Director de Orquesta Nuevo y tres nuevas incorporaciones, una compañera tuya muy directa, no sé si habéis podido intercambiar palabras, entrenamientos, no sé si habéis podido tener ya este primer contacto. Bueno, no mucho, porque acabamos de llegar, como bien dices, hace muy poco, hemos coincidido con ella en el gimnasio, en el vestuario, son chicas muy ambiciosas, creo que esto al final es algo positivo para este equipo, seguro que nos darán su 100% y que ayudarán a intentar conseguir el máximo de títulos posible. Aquí tenemos a dos campeonas que también han dado muchas cosas con las elecciones, con el Barça también. Irene, te quería preguntar, ¿cómo se puede enfrentar o afrontar una temporada después de haberlo ganado todo y haber jugado muy bien? ¿Es complicado no encontrar puntos a mejorar? Bueno, es un poco lo que decíamos, somos muy muy ambiciosas, ha venido gente nueva también para aportar, porque siempre hay cosas para mejorar y con esa ambición y el entrenamiento del día a día, y como ha dicho Cata, con un director de orquesta que va al detalle, seguro que corregiremos cosas y al final queremos ser mejores y luego lo queremos demostrar en el campo. Bueno, hoy las dos protagonistas que están aquí con nosotras, no jugaréis, pero sí que el cuarto gamper que se juega en el estadio Johan Cruyff, nunca nadie os ha marcado un gol en un gamper. No sé si conocéis ya al equipo del Milán y a las compañeras, ¿qué les habéis dicho? Bueno, sí, que probablemente no será un partido fácil, claro, es el Milán, te juegas también un título y todo el mundo lo quiere ganar y creo que todo el mundo tiene muchas ganas de ganarlo, pero es como tú dices, creo que el gamper para nosotras es un trofeo muy importante, poder celebrar un día así es fantástico, así que tenemos muchísimas ganas de poder ganarlo y ojalá sea otro gamper para nosotros. Justo terminamos porque supongo que tendréis ganas de disfrutar con la afición, de estar con el equipo, así que última pregunta, venís de disputar unas Olimpiadas, ¿cómo ha sido esa experiencia con la selección española? Es muy diferente a una competición doméstica como es la Liga, como es la Champions, explicarnos un poco cómo ha sido esa experiencia, ¿cómo habéis vivido en la Vila Olímpica? ¿Cómo habéis estado con los otros deportistas? Sí, que la selección española clasificaba, hemos tenido la suerte de poder participar, evidentemente con el resultado, pues la experiencia no acaba bien, no es buena, además no pudimos ni estar ni en la inauguración, ni hemos llegado a la Vila Olímpica, por lo tanto queda un poquito descafeinado lo que ha sido la experiencia, pero bueno, creo que contentas de haber podido estar, aunque un poco decepcionadas con el resultado. Pues aquí las palabras de dos protagonistas que este año esperemos que nos den muchas alegrías y que sigan ganando títulos y muchos éxitos. Si queréis darles un último mensaje a la gente que ha llegado muy puntual al estadio para veros, unas palabras, un sentimiento, ¿qué queréis decir? Que véis calvarse. Ahora todo el mundo que está aquí alrededor aplaude lógicamente las palabras de Catacoy, que también es culé desde muy pequeña, ¿verdad? Sí, me acuerdo de que un día jugué contra el base, yo era levy en un torneo así y la verdad que fue increíble, siempre he podido vivir esta experiencia y ahora que la puedo disfrutar, a disfrutarla y con la mejor afición del mundo.